Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un placer saludarle, pero primeramente, bueno, gracias por formar parte de este espacio informativo. Y estas altas temperaturas están cada vez más incómodas, por eso estamos aquí con Gabriel Torres, porque pues esto puede llegar a ser un poco peligroso, ¿no? Exactamente, peligroso se queda corto, Lidia, las temperaturas seguirán en incremento por los próximos días, compañera, así que hay que tomar las precauciones. Ve nada más lo que está ocurriendo a esta hora, Lidia, son las 4 de la tarde con 59 minutos y nos mantenemos, señoras y señores, nuevamente en los tres dígitos, 101 grados sobre la ciudad del Álamo, no nos mantenemos con bastante nubosidad, todo lo contrario, el sol está dominando en todo su esplendor. Ahora, no somos los únicos en la ciudad de San Antonio con temperaturas cálidas, note nada más la temperatura de sensación hacia sectores de Leon Valley, nos mantenemos en los 100 grados, al igual que Bonormi, incluso acaba de cambiar, sigue incrementando. 101 grados, tres dígitos en gran parte de Converse, Universal City, así como también el área de China Grove. Si le echamos un vistazo a nuestra imagen de Satellite Radar, como le digo, todo se mantiene en calma al norte de la carretera 35, así como también la Interestatal 10 en gran parte del Hill Country. Lo único que nos amenaza a esta hora de la tarde, además del calor intenso, por supuesto, también es la sequía que se mantiene severa y extrema. Ahora bien, vamos a hablar del pronóstico hora por hora, ya que en este momento la temperatura se siente de 104 grados. Esto es verdaderamente alarmante porque vamos incrementando, de hecho, a finales de semana puede llegar a sentirse de hasta los 110 grados. En la próxima hora seguiremos en los 104 y para las 7 de la noche estaremos en los 102. Más adelante le estaré informando cuál será el día más caliente de este fin de semana, Lidia. Gracias, Gabriel. Qué bueno que siguen en sintonía. Les saluda su meteorólogo Gabriel Torres. Vamos a arrancar con ese hashtag de calor, calor y más calor. Señoras y señores, las altas temperaturas siguen azotando gran parte de nuestra región. Por favor, tomen sus precauciones. Seguimos en los tres dígitos a esta hora que son las 5 de la tarde con 18 minutos 100 grados sobre la ciudad del Álamo. El viento está predominando del sur sureste de entre las 5 hasta las 10 millas por hora. Seguimos con una humedad relativa baja, lo cual incrementa todavía ese riesgo por incendios. No me lo descarte, especialmente hacia sectores del Hill Country. Ahora, otros sectores que se están viendo azotados por esta intensa ola de calor es ustedes en el área de Hondo, 103 grados. En Uvalde se siente de 100, 103 en New Bramfuls, 105 en el área de Eagle Pass, mientras que el área de Del Río se mantiene también con temperaturas en esos 103. Al momento vemos nuestra imagen de satélite radar todo en calma. Tenemos bastante sol, especialmente a lo largo de la Interestatal 10, así como también al norte de la carretera 35. Para mañana jueves sigo pronosticando una tarde cálida. Vemos el pronóstico hora por hora. Para las 2 de la tarde ya estaremos entrando a las sensaciones en los 101, 3 de la tarde 102. Vemos que a las 6 de la tarde mañana, como a esta hora, se estará sintiendo de entre los 102, incluso hasta los 106 grados. Y precisamente hablando del calor, una cosa interesante, el calor es una de las principales muertes ocasionadas principalmente aquí en los Estados Unidos. Vea las estadísticas. Desde el año de 1992 al 2021, el promedio de muertes era de 158. Del 2012 al 2021, 135. Pero esto es impresionante. El año pasado, el 2021, registramos 190 muertes aquí en los Estados Unidos relacionadas al calor intenso. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado estos próximos días. Vean el pronóstico extendido. Como le digo, todo luce con temperaturas que incluso pudieran estar por encima de esos 100 grados. El domingo será uno de los días más calientes. Estaremos en los 104, pero vuelvo y le repito, debido a la humedad relativa que va en incremento, estaremos con sensaciones de los 110 grados. Y todavía esas temperaturas mínimas seguirán en esos 77. Entonces, sin duda alguna, Lidia, hay que tener muchísimo cuidado aquí en sectores de nuestra área de cobertura. Así es, y la importancia de mantenernos hidratados, ¿no? Lo más importante. Exactamente. Y también, por favor, bajar las actividades dentro del mediodía, al menos hasta las 6 de la tarde. Mucha precaución también con las mascotas y las personas de la tercera edad, compañera. Perfecto. El Austin FC sigue. De hasta los 110 grados, Lidia y Paco, a tener cuidado. O sea, posponer el entrenamiento del torneo de baloncesto y a jugar boliche, ¿no? A lo mejor puede ser un... Mientras hagamos deporte y se mueva el cuerpo. Dentro del aire acondicionado. Y es que también no olvidemos que puede ocurrir deshidratación. Así es. Bueno, y con esto llegamos al final, compañeros. Nos vemos esta noche a las 10. Hasta luego. Y tenga buena tarde. Nos vemos.